NEMEMEN, de verdad, NEMEMEN, la joyota que acaba de estrenar justo en este momento, podcast con J Balvin, claro que sí, estuvo brutal, vayan a verlo, ya lo viste, ya lo calaste, NEMEMEN, la joyota, se grabó en cortinas con José, con J Balvin, que joya, que joya, el negocio socio, estuvo buenísima la plática, diversa, diversa Ya salió el solecito, que rico, que sabroso, se aprecia, se aprecia más que nada porque olvidé traer una chamarra, olvidé traer algún tipo de chaqueta de abrigo, NEMEMEN, que rico, así hasta se disfruta el tráfico, o sea que estamos atabados del tráfico, miren, uno se echa, escucha buena musiquita, ve las nubes Sabroso, suculento Se pasó a saludar, a visitar la bolichera 21, vayan que por cierto, que bien va, a la gente le está encantando, les está gustando mucho los platillos, las combinaciones del chef, Ronald siempre ocupado Así que gracias por la recepción, les está gustando mucho, aquí Adri me dice que les gustó mucho, verdad, sabroso, rico, suculento Así que si no han venido, salud, salud, si no han venido a conocer, vayan reservando, para que vayan reservando tal vez este fin de semana, venirse a comer, a echarse un cevichito A la bolichera 21 en Ciudad de México, que bueno, estamos abiertos todos los días, el lunes a domingo, cáiganle, cáiganle, a beber sabroso, a comer suculento Bolichera 21 NEMEN esta brutalidad, un anticucho de pescado, la encacola con hielito, el cevichito con pulpo frito, es un deleite, este es un pase al cielo Chequen que chulada se inventó aquí el buen Adri, nuestro coctelero estrella Nombró a este coctel el espíritu de Gran Malo, que básicamente lleva tequila reposado, lleva nuestro licor, camarindoso, tequiloso, Gran Malo Lleva aperol también, que combinación tan loca, aperol, y el Gran Malo, lleva amargo de angostura, lleva un jarabe de chile, que se hace aquí mismo en casa Va chequeado, se promete que esta vaina es deliciosa, y en efecto, está delicioso El espíritu de Gran Malo, cuando vengan a Bolichera 21, pídanse el suyo, me hice el buen Adri aquí, que lo piden bastante Que el Gran Malo vuela aquí, refrescante, delicioso, en este coquelito queda, bruto Regreso a mi casita, y me encuentro con que llegó esta caja M&M se ve buena, de Adidas, chequen esto, como si fuera material de construcción, me gusta mucho el packaging Está perrísimo, Calen, este lado hacia arriba, me encantó la caja Adidas Forum, lo que he visto en redes es que son los que se lanzaron hoy, que están muy hypeados, como mexicanos Me encantó, miren, hasta trae un cincel para que abras la caja Vamos a ver, por lo que entiendo, agarro el cincel Y vamos, si se estuviera esto, sacando directo del barco, de un programa del Discovery Ahí está, entra, aplicamos presión Miren este Observemos a detalle, trae una figura, con el logo de Adidas Y todo está inspirado como en la talavera poblana Por lo que, por lo que comprenden el diseño Miren el diseño del zapato Al costado Puro blanco y azul, México escrito acá De igual manera En la lengüeta, se le llama a esta parte, ¿no? Lengüeta, lo estoy diciendo Ciudad de México es una ciudad icónica Desde su tráfico y ruido, hasta su arte y gastronomía Son estos contrastes los que la hacen el caos perfecto Ahora tú, eres parte de esta historia Y estos tenis los presenta el buen Juanpa, Juanpex Trae también un par de guantes, no me explico bien por qué Un par adicional de agujetas Me encantó, me encantó el empaque, el zapato Toda la presentación, una campaña así de bien hecha Se aprecia muchísimo ¡Qué joyota!